La WWE vive momentos de cambio con la inevitable fusión con la UFC, modificaciones que provocaron el despido de varias personas y luchadores, entre los que destacó la joven Yulisa León, gladiadora con sangre mexicana que fue una de las muchas estrellas que vieron cortada su carrera. La regiomontana que ingresó a la empresa norteamericana en el 2019 y brilló en la marca NXT, conocida como De Desarrollo, rompió el silencio y reveló lo que en realidad pasó. Mediante un comunicado en sus redes sociales, Yulisa, que se puso a disposición de promotores y empresas, aseguró que su salida se debió a un tema personal. Agradezco al universo de la WWE y NXT por la oportunidad de ser la primera mujer mexicana bajo contrato. Me quedaré con grandes experiencias e increíbles amistades, pero por motivos personales tomé la decisión de pedir mi liberación. Palabras que de inmediato causaron mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes esperan verla pronto en los cuadriláteros. ¿Qué es la mujer mexicana? ¿Qué es la mujer mexicana?